...muy conocidos de nuestro inario, que la iglesia lo sabe, y podemos con esto adorar en nombre del Señor. Gloria a Dios. Hoy en este día glorioso, vemos gracias al Señor por haberte concedido tu compañía, mi hogar, esta fiesta, este grande gozo, glorifiquemos a Jesús, el hogar que hoy se comienza, sea de prosperidad. Si a la gloria está del rango, el señal de santidad, es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús, Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. En Cana de Galilea, se hicieron, hay una boda, es su Cristo y su milagro, y su vino especial. Era tipo de su sangre, el derramo en la cruz, para comprar una iglesia, que hiciera su voluntad. Ya la gloria está del rango, el señal de santidad, es un día de bonanza, glorifiquemos a Jesús, Él está en esta boda, bendiciendo a la multitud. Se va, se va, se va la iglesia, se va, se va de fiesta, a gozar de un manquete, el cielo preparó. El gozo es permanente, viviendo en la felicidad, командista, una felicidad, La grandeza eterna es su amor, esta fiesta se llama las bolas del cordero, donde Dios y su pueblo se unen en el amor. El que lave su ropa en la sangre de Cristo, y su nombre está escrito en el libro de Dios. Dios disfrutará la cola, gozará del banquete, viviendo en la grandeza eterna de su amor. Se va, se va la iglesia, se va, se va de fiesta, a gozar de un banquete que el cielo preparó. Va anunciando a la gente la invitación abierta y enseñando la fuerza. Es el Hijo de Dios, con Él no habrá tristeza, el gozo es permanente, viviendo en la grandeza eterna de su amor. Gloria a Dios, aleluya, se va, se va la iglesia, querido.